El grupo Promac, nosotros, Robert's Poly Pro, somos los fabricantes de las asas multiempaque para envases. Es la solución perfecta y con sustentabilidad para distribuir los envases en las grandes cadenas especiales y los retailers, en los clubes de precios y en las pequeñas tiendas de distribución a nivel nacional. Ustedes pueden ver, el empaque lo podemos hacer para envases individuales, para hacer 2 packs, 3 packs, 4 packs y 6 packs. Tenemos algunos clientes que ya tenemos trabajando, estamos trabajando en México. Ustedes pueden ver aquí los productos, cómo se pueden llevar fácil y confortablemente con el sistema Easy Lift, de los clientes a sus casas. En la pantalla pueden ver nuestro último equipo, tenemos para aplicación automática. Este es lo más nuevo que tenemos en tecnología y permite a un costo muy atractivo, aplicar automáticamente las asas para todos los envases en la producción y distribución posterior. Eso es lo que somos en Robert's Poly Pro y estamos siempre para servirle.